hoy os presentamos las de norface ultra mt winter zapatillas de 150 euros de precio venta recomendado y un peso de 346 gramos aproximadamente para talla 42 y medio europea como veis una zapatilla destinada a correr sobre hielo sobre nieve o todo aquello condiciones muy frías y es que en este 2016 muchas marcas están sacando modelos específicos para ello para el snow running y de norface no podía ser menos sacando estas ultra mt winter vamos a verlas bueno pues como os decía ultra mt winter y es una zapatilla basada en la ya existente ultra mt pero que tiene bastantes cambios y que yo ahora os voy a empezar a explicar sin duda alguna lo primero que se ve destaca sobre todo es esta super polainas este super recubrimiento exterior que luego os explicaré y como os decía zapatilla basada en la ultra mt pero con muchos cambios vale empezando empezando por el compuesto aquí de la suela que estáis viendo compuesto vibram como veis aquí pero en este caso no es el mega clip sino el ice trek un compuesto destinado a agarrar sobre superficies muy de temperaturas muy bajas nieve hielo vale y si os fijáis si os fijáis tiene como una especie de como de puntitos vale esto normalmente se hace para agarrar sobre este tipo de superficies de hecho pasando la mano vale ya vemos que efectivamente aquí hay algo que agarra más de lo normal vale habrá que ver habrá que ver la durabilidad de esta suela ice trek por lo demás como siempre ya viene siendo casi habitual de north face utilizando este dibujo de tacos de pezuña vale que lo que hacen es cuando nosotros pisamos este taco se abre la pezuña abarcando más superficie y así pudiendo tener más tracción en la parte delantera y fijaos como a mitad de pie hacia detrás el taco cambia de orientación lo que hacen lo que hace que en las bajadas sobre todo derrapemos bastante menos vale orientación de los tacos como estáis viendo aquí suela de una sola pieza ice trek de vibram especial para temperaturas bajas superficies heladas nieve hielo etcétera media suela con un drop de 8 milímetros 17 milímetros detrás 9 milímetros delante y doble compuesto aquí de north face utilizando un doble compuesto tanto detrás quizás seguramente un poco más blando vale la gente que talona lo va a agradecer y delante un compuesto seguramente algo más duro pero también probablemente más reactivo y es que en esta parte delante también encontramos una placa para evitar todos los golpes pues de piedras por ejemplo si estamos corriendo sobre hielo duro a veces se forman unas pelotas de hielo duro que son exactamente igual que las piedras bueno pues esta placa en esta zona delantera nos va a proteger es la placa que de north face llamar es ss vale por lo demás de esta es la media suela y como veis tiene aquí detrás una especie de hendidura vale que va a ser apta para también poner raquetas bueno vamos ahora con lo que es el upper de estas ultra mt winter sin duda alguna de la parte que más cambia ha cambiado la suela vale con un compuesto nuevo especial para hielo pero sin duda alguna lo que más cambia es el upper fijaos con este recubrimiento que llega hasta el tobillo prácticamente vale cremallera central aquí lo ponéis lo podéis ver con este especie de bueno de recubrimiento vale para que no nos haga daño sobre todo al correr vale fijaos la solapa interior una cremallera que se cierra perfectamente fijaos y queda fija para no que esté rebotando y después todo el compuesto es hidrófugo repelente al agua nosotros lo hemos probado debajo del del grifo vale es el hidrosil de north face en teoría también impermeable pero nos hace ayudar un poco estas costuras que veis aquí vale como es un compuesto también bastante elástico vale de hecho muy elástico vale y con una cinta arriba del todo más contundente seguramente para que nos quede perfectamente acabado repelente al agua os lo garantizo lo hemos probado debajo del del grifo impermeable vamos a tener que esperar a ver la review para ver el resultado por dentro aquí la podéis ver la ultra mt winter con un sistema de atado rápido fijaos con el aquí con el tensador que estáis viendo aquí vale son los cordones quizás más potentes de los habituales un poco más gordos y fijaos aquí si despiezo un poco la la polaina vale si la si la bajo un poco podéis ver el resto de la zapatilla vale como veis por la parte exterior totalmente protegida faldones termosellados para evitar ya directamente ya no sólo a membrana la membrana impermeable sino toda esta zona aquí evitando que se nos moje el pie incluso protegiéndolo y el dedo gordo también protegido la zona trasera bastante más protegida vale una estructura bastante sólida no solida de todo pero sí que bastante sólida como os he dicho antes también apta para poner polainas por ejemplo vale y como veis toda la zapatilla en sí que por dentro sí que tiene unas bandas y que yo ahora voy a intentar abrirla y os la voy a intentar explicar por dentro bueno pues aquí es lo que he podido abrir como os decía por dentro todas estas bandas negras que lo que hacen son tensores vale para cuando nosotros apretemos la zapatilla por la parte interior quede perfectamente ajustado al pie y luego un interior como estáis viendo aquí a mí me recuerda un poco el rollo este de la nieve no el white snow todo esto muy blanquito vale y un material muy acolchado muy agradable sobre todo y construido con flash dry este material de the north face que lo que hace es secar rápido vale el material solamente será hidrófugo no querrá agua se va a empapar si sudamos si llueve si metemos la zapatilla debajo de un chile entra agua se va a empapar igualmente pero sí que no va a absorber agua no va a pesar 10 kilos de zapatilla cuando la metamos debajo del agua y se va a secar rápido vale aquí estáis viendo la zapatilla sin plantilla porque la plantilla la tengo aquí fijaos una de la ultra series de the north face una plantilla de ordolite este material que como sabéis perfectamente no huele no se deforma con el paso de los kilómetros muy importante y sobre todo proporciona este pequeño extra de amortiguación y confortabilidad cuando nosotros metemos nuestro pie aquí encima estos son los interiores de esta ultra mt winter bueno pues muchas marcas apostando este invierno 2016 por el snow running por zapatillas diseñadas específicamente para correr sobre nieve sobre hielo sobre climas muy fríos y de norface en este caso basándose en las ultra mt una zapatilla que ha tenido bastante éxito ha construido encima y ha mejorado ciertas piezas construyendo esta ultra mt winter recordar suela nueva específica para para hielo y un recubrimiento esta polaina que estáis viendo aquí en hidrosil una membrana vale que nos va a aislar de todas las condiciones climatológicas externas a nuestro pie nosotros como siempre la probaremos y os diremos qué tal funciona nuestra página web trailrideenreview.com mientras animaros a seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal youtube y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima